Una balacera se produjo a la 1 y 45 de la mañana de este jueves 16 de marzo, aquí en la calle Tarqui y Amazonas de la ciudad de Macas, dejando como saldo una mujer que se dedicaba a la prostitución clandestina gravemente herida, quien posteriormente falleció. Los moradores del sector habían escuchado varias detonaciones, presumiblemente provocadas por dos individuos que se movilizaban en una motocicleta. Una bala perdida había impactado en la puerta Lánfor de este chifa, dejando un orificio, ventajosamente, sin afectar a ninguna persona. Otra bala perdida había impactado en la puerta Lánfor del almacén de pinturas del señor Carlos Tucto. Sí, realmente me causó preocupación y sorpresa, a razón de que, bueno, yo la escuché por un medio de comunicación en la mañana, y que había habido una balacera aquí, que una ciudadana fue herida y todo lo demás, y hasta allí. No fue más que ninguna otra cosa de preocuparme, pero lo sorpresa, bueno, yo abrí las puertas y todo de mi comercio, pues, muy de mañana nos ha visitado la policía mientras yo no estaba aquí, que había habido la balacera, y ahí, realmente, digo, ¿cómo? Y lo vengo y realmente veo la puerta, que ha estado perforada con bala. Haber perforado la bala, justamente, esa bala ha pasado y se ha chocado contra una malla únicamente, y ahí se ha quedado la bala. No es el primer acto delictivo que se produce en este sector, recordó don Carlos Tucto. No, siempre, siempre se ha escuchado casos como estos, acuchillamientos, bueno, todo caso da el problema esto de la economía mismo, esta calle mismo, como bien se menciona decir, tienen considerados mucho aquí la zona roja, y esto se vuelve eso en la noche, transcurso el día también, ahora la vemos limpia un poco la ciudad, pero luego se reúnen un poco de gente a sí misma, entonces, y eso no está tan vista por la ciudad en este caso, yo como ciudadano, la opinión mía. El sector se ha convertido en una zona roja, y ninguna medida tomada hasta ahora por las autoridades ha dado éxito. Es ya el séptimo asesinato en nuestra provincia en solo una semana, y la población clama por acciones concretas de las autoridades y la policía, para evitar que la inseguridad se instaure de manera permanente. Bueno, sí, es la preocupación realmente para todo y cada uno de nosotros que hacemos comercio, al menos toda esta calle y toda la ciudad misma, ¿no? Bueno, es tan preocupante, tan preocupante que en otras ciudades se los logra ver eso, y aquí supuestamente no debería haber esto, y realmente una ciudad sana y tranquila, que aún no podemos apercibirla, pero en todo caso aquí está parte de las autoridades, quienes pueden ya empezar a trabajar por este problema, que no se siga agravándose, no se vaya de las manos, y cuando querramos controlar sea demasiado tarde. Hoy es cuando realmente las autoridades, especialmente el señor gobernador, se hace un llamado aquí a la ciudadanía, a la calle Tarqui mismo, exactamente yo creo que toda la ciudad también es un problema, ¿no? que de que los controles sean continuos, vea, es una sugerencia, no sé, para mí es un modo de decirse, ¿no? Si bien es cierto aquí en los, en los, se ha mencionado que no hay poquísimos policías que no pueden estar de un lado a otro lado, pero yo creo que, ¿por qué no pedir ayuda al ejército también? Hacen su patrullaje ellos, la decomisada de armamento y todo, está perfectamente su trabajo que las hace. ¿Por qué no poner así mismo en zonas más dificultosas, donde la ciudadanía mismo se siente intranquila? Allí, unos dos, tres que estén recorriendo, y así sucesivamente toda la noche y madrugada. Si empezamos por esta ciudad, yo creo que otras ciudades van a copiar ese modelo, ¿no? Es una sugerencia, un criterio de mí, como comerciante al menos. Miguel Alfonso Parra, ¡exprésate! Morona Santiago. Morona Santiago.